Porque al menos podemos seguir reuniéndonos y podemos seguir emitiendo a uno en directo. Desde aquí también vamos a seguir haciendo las conferencias, un poco más incómodos, pero lo importante es que se haga, ¿no? Pues bien, vamos a empezar la lección de esta semana, que es una lección que ya sólo con el versículo de memoria nos da para mucho. El título nos dice obediencia, el fruto del reavivamiento. Y el texto de 2 Corintios 10, 4 y 5 nos pone, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ciertamente el título nos coge hacia la obediencia, pero si analizamos este texto, ya podemos darnos cuenta de la importancia que es para Dios el que conozcamos, el que tengamos conocimiento de su palabra. Mirad que dice que nuestras armas de nuestra milicia, ¿qué son las armas de milicia? Hacer el servicio militar era, ¿no? Aquí, antes. Bueno, las armas militares, ¿qué uso militar? Tiene unas armas para defenderse y atacar, ¿no? Pues el cristiano también las tiene, que son distintas. Porque las nuestras dicen que no son carnales, no son cosas de guerra de aquí, ¿no? Sino que es otro tipo de guerra, una guerra espiritual. Entonces, lógicamente, necesitamos otras armas. ¿Y cuál nos dice que son? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué está haciendo mención cuando cita esto, este texto de 2 Corintios? La destrucción de fortalezas. ¿Qué llegó a suceder hace muchos años atrás de escribir esto el apóstol Pablo? Al cual él puede hacer referencia. Por ejemplo, los modos de Jericó cayero por esa fortaleza divina. El poder, la voluntad, la palabra de Dios. Fijaos que allí no fue el pueblo de Israel que fue con sus arietes al arribar puertas ni a pegar cabezazos contra los muros para que se cayeran. Sino que tuvieron que obedecer a Dios lo que les había dicho. Y era una prueba de fe tremenda que sin tener que hacer ellos prácticamente nada, solo que dar una vuelta detrás de otra cada día a los muros de Jericó, por obediencia llega el momento en que caen. Al séptimo día, cuando tocaba, y después de siete vueltas. Por tanto, ¿era una arma o no era una arma esto del pueblo de Dios? Claro, la mejor de todas tenían a Dios. Y luego sigue diciendo, derribando argumentos. ¿Cómo se pueden derribar argumentos? Si antes nos ha dicho destrucción de fortalezas, ahora no solo destrucción, sino que además derriba. Pero, ¿de qué forma se derriban los argumentos? Ahí está, fueron los argumentos. Con la verdad, ¿no? Claro. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de los cielos que penetra. Pues esto es lo que hace. Transforma. Pues mirad, si es importante que conozcamos, que tengamos conocimiento de los argumentos que podemos dar a otras personas para debatirles lo que ellos creen que es cierto. Claro. ¿Qué hizo Pablo en el Areopagó? ¿Lo recordáis? ¿Hizo un milagro? Debatía. Debatía. Debatía con la palabra de Dios. Y dejarse llevar por el Espíritu Santo, claro. Claro. Porque es lo que realmente hace que derribemos argumentos. Porque nosotros como persona tampoco lo podríamos hacer. Es el Espíritu Santo que actúa trabajando en eso. El amor de la palabra, ¿no? Intentó conquistar no con solo argumentos, sino con la expresión de la muerte para intentar salvar a los que conquistaban. Una cosa tiene que ir con otra. Claro. Un argumento frío no va a convencer jamás. Él debatía con cientos de personas que no todas se convirtieron, pero algunas sí. Las que eran sinceras. Las que aquello les llegó. Los tocó. Ese es el poder de la palabra. Claro. El que no quiere cambiar, ¿qué le pasa al faraón? No quiso cambiar, ¿no? Y no hubo manera. Ni viendo los milagros que Dios hacía allá, ni viendo eso, quiso cambiar. Incluso los judíos. Pero el que es sincero cambia. En el desierto tampoco quisieron cambiar muchos. Claro. Que lo más seguro que fueran de los que venían los mismos fariseos que lo crucificaran a Cristo. Sí, sí, sí. Seguramente. Muchos sacerdotes dicen que obedecían a la fe. Claro. Pues esto que quiero decir que, como siempre, y supongo que todos lo tenéis comprobado, cuando empezáis a predicar el Evangelio a las personas cercanas a vosotros, os encontráis que os empiezan a esgrimir distintos tipos de argumentos, ¿no? Unos ves que son argumentos que dices, pobrecitos, es que verdaderamente son más ignorantes que yo y no se enteran de nada, que dices, no llegan a más estas personas mentalmente. Bueno, quizás son el típico que sigue Telecinco todo el día, ¿no? Programas de televisión de estos tan absurdos y su mente no da para más, no sé. Pero hay otros, si empezáis a hablar con ellos y os empiezan a asimir unos argumentos filosóficos, religiosos, paganos, científicos y de muy diversa índole, en la cual os podéis ver en apuros si no estáis bien basados, ¿no? Mirad cómo, tenemos un ejemplo en la Edad Media. ¿Recordáis a Martín Lutero? Sí. El gran reformador. Él tuvo que argumentar delante de todo un concilio de gente muy bien preparada doctrinalmente en las bases católicas, eso sí, y él tuvo que contrarrestar con argumentos hasta el punto en que no le pudieron llevar la contraria con el texto bíblico. Él decía, solo la Escritura, solo la Biblia, y no pudieron. Pero pensar que entre la gente que Lutero tuvo que enfrentar, había gente de grandes conocimientos y no solo religiosos, evidentemente, porque recordad que quien tenía la cultura básicamente en ese entonces, ¿quién era? La gente del clero. Los demás pueblos prácticamente eran ignorantes. Pues él tuvo que enfrentar todo esto, y evidentemente tuvo que hacerlo con amor, porque si lo hubiese hecho con una rabia y hablando mal a los que tenía allí congregados, no hubiese durado ni un minuto. Y aún y así, hoy vamos a ver un caso de alguien que siendo tan bueno, tampoco duró mucho más. Pero esto a nosotros debería hacernos pensar mucho. Pero hay momentos en los que la misma persona, aunque lo haga con amor, vemos que hay signos de exclamación en algunas de las explicaciones. Hay situaciones en las que, como para que reaccionen los que están escuchando, después de todo un gran momento de todo lo que están haciendo mal, que aún estén como ciegos, ¿no? Y al final hace falta como subir un poco la voz y decir, oye, que te estoy diciendo esto, que habéis matado a este, que lo... Que romper la hipnosis. Sí. Es verdad, ¿no? Sí, pero yo creo que hay, aparte de... Bueno, eso ya sería la forma más sutil, de alguna manera, de llegar a alguna persona, pero que va. Hay personas que están tan endurecidas que no van a ser salvas, que no van a cambiar. Bueno, evidentemente, sí. Que nosotros, por mucho que insistamos, Dios no los va a tocar. Jesús, siendo Jesús, no puedo convertir a todo el mundo. Exacto, ¿por qué? Porque el destino de ellos ya estaba en que Dios no los tocaría. No, ellos no los tocarían. No querían. No querían, exacto. Son ellos los que decidieron. Sí, exacto. Ellos decidieron de rechazar a Dios. Dios toca a todo el mundo. Claro. Lo que pasa es que eso es ellos. Yo creo que detrás de un corazón endurecido hay unos intereses de una persona, ya sean terrenales, económicos, que no quiere cambiar porque él está bien. Bueno, está bien. Está bien es lo que ha decidido. Bueno, según él está bien. Según él está bien. Que no quiere hacer un cambio ni aceptar un argumento. Simplemente no quiere. La lección nos da el ejemplo del rey Agripa, ¿no? Que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ¿por qué no quiso cambiar? Porque como era rico y poderoso, pues no quería rebajarse, ¿no? Claro. Bueno, es rebajarse para ellos, pero para mí no es rebajarme. Bueno, para mí es crecer, claro. Es crecer, claro. Es para ellos porque viven en la mente del egoísmo y en la mente de la mentira. Y el gran juicio también, que yo todo esto lo hago. ¿Qué me falta? Y cuando le dijo lo que le faltaba, se fue. Dice que se fue en su excedida. O sea, no lo aceptó tampoco. Porque Dios le daba demasiado. Porque Dios permite que pasen cosas. Porque permite que le falten cosas. Pues porque te quiere. Claro. Porque si Dios me quiere, me tiene que proveer todo lo que yo me quiero. Te provee todo lo que necesitas, pero no todo lo que tú crees. Lo que tú crees que necesitas, todo lo que tú quieres. Pero al igual te hace pasar necesidad para que tú aprendas ciertas cosas. Y que nos acordemos más de Él. De Él, exacto. Y seamos más... Si todo nos fuera bien, no nos acordaríamos de Dios. No, exacto, exacto. Aprendemos a depender de Él. Y que demos gracias, que estemos en comunión con Él durante el día. Que cuando... Que en los momentos que dice el Víctor, ¿no? Que tenemos cierta conversación con depende de qué persona. Pues nos acordemos de que Dios está detrás nuestro. Y que el Espíritu Santo nos ayuda a que la obra de Dios se vaya llevando a cabo. Y realmente, aunque nos parezca que nos faltan cosas, no nos... Tenemos todo, realmente. La comida, el... Lo necesario de ver todo, todo. A veces nos quejamos, pero si miramos el mundo, ¿cómo está? Claro. Es más. Tenemos incluso cosas que... Tenemos demasiado. Tenemos... Echato. Echato. Tenemos demasiado. Pues ya veis lo necesario, que es que tengamos argumentos para presentar. Esto quiere decir que el cristiano, como decía Pablo, tiene que estar completamente preparado para toda buena obra. Pero además debe tener conocimiento en todas las materias posibles. O sea, Dios no quiere cristianos cortos de mente. Quiere cristianos que desarrollen sus mentes, que se preparen a todos los distintos niveles para poder hacerse a las personas que tienen cerca de ellos para llevarles el mensaje de la forma adecuada a cada uno. Si nosotros somos tan pelandruscos que no queremos seguir creciendo mentalmente y recibir más conocimiento de todo en general y aplicarlo y saberlo contrarrestar a veces con la palabra de Dios, no podemos dar un testimonio a según quién. Por eso debemos prepararnos a todos estos niveles. Estas deben ser nuestras armas. Yo, y yo, el último comentario, ¿no? Que creo, una visión que yo tengo es que, por ejemplo, el humano tiende a cometer el error de que cuando se enriquece demasiado ya se cree que lo tiene todo, ¿no? Y se olvida de seguir el camino de Dios. Entonces, cuando Dios te castiga, ¿no? Pero si tú eres una persona cristiana que Dios te bendice con tener cosas, dinero, con ser feliz, tener una familia y tú sigues en el camino, Dios te lo da todo. Pero lo que no puedes hacer es, cuando tú ya te sientes rico, dejar de ser humilde, vanagloriarte, sentirte superior a los demás, ¿sabes? Entonces, es cuando no te bendice económicamente. Pero hay personas que son humildes y que son buenos cristianos y cada vez son más ricos económicamente. ¿Por qué? Porque también son más ricos cristianamente. Hay una cosa. Dios sabe tu punto de vista, ¿vale? Entonces, por lo tanto, Dios sabe tu humanidad y conoce tus límites. Si tú estás con él, intentará mejorarte, pero también intentará que no entres en esa tentación que no puedes superar. Por lo tanto, hay gente que no puede superar tener dinero. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay gente que no puede superar tener dinero. Claro. Hay gente que sí, pero hay gente que no puede. Incluso, o sea, no pueden vivir con dinero. Por eso les cambia. Exacto. Entonces Dios no va a permitir que tú te hagas rico, claro. Sí, ¿qué pasa con Pablo? Pablo tuvo el problema ese en el ojo y lo tuvo toda la vida. Incluso dice que había hablado no sé si tres veces o no sé cuánto para que Dios le quitaran lo del ojo. Y Dios le dijo que baste tu gracia. Claro. O baste tu gracia, perdón. O baste tu vida, ¿no? O sea que, ¿qué pasa? Pablo era muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso hablando, muy poderoso. Y tenía un cierto punto de subido, de soberbia, en mi comilla. Si Dios no hubiera tenido aquello en el ojo, no hubiera recordado constantemente de dónde viene, quién es y por qué. Claro, que a veces Dios permite el que tú tengas una falta para que aún te acuerdes más de él. Es eso. Porque sabe que nosotros... El yo de Pablo hubiera subido más, quizás. Claro, claro, claro. Pero es que hay personas que el dinero les sube el yo también. Por eso no permite que te hagas rico también. Por eso agradeció por ese aguijón que tenía en su carne. Lo agradeció porque sabía que gracias a eso dependía de Dios. De otra manera, tal vez... Se fuera despegado, vale. Se fuera despegado, vale. Se fuera despegado. Es que era muy poderoso. Es que era muy poderoso. Los argumentos romanos con el... Es que, claro, ahí hay paso a paso, pero él quiere escribir todo, lo quiere explicar todo. Y el versículo nos seguía diciendo... Sí, no, es que yo estaba leyendo la de Ellen White. ¿Cómo os digo la... La palabra de Jesús, el Libra... Dice a todas las gentes. No, otro que también... Palabras de vida. Eso, Palabras de vida ayer. Y Ellen White dice que no hay nada malo en que alguien se pueda enriquecer mucho si... Estas riquezas son ganadas por vosotros. Claro. Si son ganadas justamente y son controladas, ¿no? De alguna manera. Y él es mejor persona, ¿no? Cada día. De los humos y utilizas esta riqueza para la obra de Dios, no hay nada malo en esto. Realmente, o sea, Palabras es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Es que para eso se trabaja. El texto nos termina diciendo... Y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, cuando presentemos argumentos, lo que debemos hacer es llevar nuestros propios pensamientos a Cristo, pero también hacer que la gente, cuando empiece a razonar, sus pensamientos les lleven a Cristo, aunque luego no quieran llegar a aceptar. Pero ese es el objetivo de nuestros argumentos hacia ellos. Porque si no, los llevas a ti. Claro, no puede ser. Si tú los llegas a convencer, los llegas a... Digamos, a que estos argumentos los acaben, digamos, uniendo los suyos, si no los llevas a Jesús en ese momento, se enganchan a ti. Y en el sentido de que, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y hay que hacer el paso, porque si no, luego también es una trampa para vivir. Es el doble filo del poder que Dios te da. Pues eso es lo que no. Pues eso es necesario. Yo estoy en el libro de los hechos, ya se menciona que unos, había grupos de cristianos que decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. No, no. Y él decía, no, no, tenemos que ser de Cristo, que es nuestro modelo, nuestro salvador. No de uno ni de otro. Pero los demás son intermediarios instrumentos que Dios pone en tu camino para conocer la verdad. Pero que no tienes que idealizarlos, ¿no? Bueno, aquí después se nos hacía una ilustración de un derramamiento que hubo, parece ser, en Gales, en 1904. Sí, lo digo, ¿eh? Yo lo desconocía. Yo tampoco. Pero bueno, parece ser que eran personas que se consagraron realmente a Dios, y Dios actuó a través de ellos, hizo que prácticamente en una pequeña región de Gales, de 100.000 conversos, como si nada. Pues bien, desde luego, manifestaciones del Espíritu Santo vamos viendo continuamente. Y esta tarde voy a mostrar también, precisamente, en los testimonios, algún testimonio que vais a quedar, creo que impactados, para ver cómo está trabajando el Espíritu Santo. No hace mucho, por el Facebook salió una iglesia evangélica que se le ha convertido todo. A raíz de un... No sé si fue de un... De un emisor de televisión o de radio. Empezó el pastor con unos pocos, poco a poco fueron estudiando más, estudiando más, y al final se convirtieron... Bueno, hubieron algunos que no quisieron, entonces estos se marcharon de la iglesia. Pero quedaron unas 40 o 50 personas. Bueno, el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no está acuerdo? Y a partir de ahora más que nunca lo va a hacer. Y si la gente abre las puertas, viene y cena contigo, lo que dicen, ¿no? Pero basta que las personas quieran abrir también a... A claras, sí. Bueno. Nos hablan de vidas transformadas y vemos como Pedro, antes de la cruz, era de un modo, y después de la cruz, fue otro. Y básicamente, a raíz de una gran cuestión que cambió la vida de Pedro, que derribó todo su orgullo, su ser el echado pa'lante, ¿no? El primero, yo, aquí, eh. Y todos recordamos que yo soy yo, no te negaré nunca, ¿eh? No te negaré nunca, ¿no? Y tanto que lo negó. Y gracias a esa mirada de amor de Cristo, tan perdonadora, el cambio, quedó totalmente destrozado. Allí, su orgullo terminó en el polvo. Hasta llegar al punto en que murió crucificado, pero, ¿qué pidió él? Que yo soy crucificado boca abajo porque no diría... Era digno de ser muerto como Cristo. No sería digno de morir igual que Cristo. Es que nosotros tenemos la tendencia, como humanos, de prejuzgar mucho a la gente que está a nuestro alrededor, ¿eh? Gente que está pasando por diversas experiencias. Y a nosotros nos parece que esas personas no deberían de haber actuado de esa manera, ¿no? Pero claro, lo vemos desde un punto de vista que a nosotros no nos ha pasado aquello. Por eso es que es mejor que no nos metamos en esas cosas. Porque quién sabe lo que haríamos nosotros en ese lugar. Nosotros a lo mejor nos pensamos, como Pedro en aquel momento, ¿eh? Que no, nosotros no le íbamos a negar a Cristo. ¿Va? Pero cuando se encontró en la situación, ¿qué pasó? Ahí hay un tema muy interesante y es que la respuesta está en su consciente. La respuesta está en su consciente. Los dos conscientemente dicen, eso no lo vamos a hacer nunca. No, no, eso no lo voy a hacer nunca. Pero cuando tienes esa situación, su consciente sale, sale una reacción. Y tú no sabes cuál, no la conoces hasta que no te pase. Y ahí a Pedro le falló. Pero le falló porque vino de su consciente la reacción. Yo no lo conozco. No, no, ¿qué dices? Que además dice la palabra que con palabras no lo seas. O sea, con maldiciendo, ¿no? Pero también fue como un estímulo de supervivencia. Porque si él decía que lo conocía, se lo cargaban, ¿no? Pues son cosas que Dios permitió, claro. Fue por miedo, claro. Fue por miedo. Claro, si él dice que moriría por él, pues ahí era una opción para morir por él. Pero, claro, ¿por qué esperar a mañana si se puede hacer hoy, no? Pero ya lo dice la Biblia. ¿Quién se está bien que mire que no caes? Imagínate que a ti te dicen lo mismo y si no dices esto, sabes que te van a matar mañana. Pero lo tienes que decir. Pero el problema de Pedro fue que no estaba transformado. No estaba convertido. Tres años y medio a un lado de Jesús y no se convirtió. Hasta que Jesús lo mira y entonces ya se da cuenta. Del tremendo amor de Dios. Y como Dios, a pesar de que lo ha traicionado, lo perdona y lo ama. Y ahí es donde se disuelve Pedro. Dios demuestra que las personas subconscientes, el alma, no confiar en el poder de Dios. Porque bien que luego preditaron, muchos se escaparon con milagros y tal, porque también los iban a matar. Lo que pasa es que el miedo todavía estaba en el cuerpo. No tenían el Espíritu Santo dentro. No tenía el miedo porque no tenían el Espíritu Santo, claro. Tiene una salida. Si tú no las identificas, y mides cambiar ese interior, siempre tendrás esas salidas. Y ahí Pedro, después, cambió el interior, pero no lo cambió él. Por eso es tan difícil que Dios cambiara las formas. O sea, interior. Y por eso que Dios mira el interior. Sería un sopegón suficientemente en este lugar para creerlo para siempre. Proceso, y era necesario que ese proceso se iluminara y tenía que ser a través de una adversidad. Sí, pero Jesús continúa en ese proceso. Porque después de la resurrección, cuando están allí en el lago, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, ya te he dicho que sí, que te amo. Apacienta mis corderos. Y otra vez, Señor, ¿Pedro, me amas? Y dice que se entristeció. Señor, eso le dolió, es que se dio cuenta de que el Señor estaba buscando esa conversión sincera. Él estaba recordando lo que había hecho. Y recordando. Tres veces que le quedara. Como tres veces lo negó, tres veces Jesús lo busca, ¿no? Y se sorprendió, pero... Sí, sí, se entristeció. Se entristeció grandemente. Porque él tenía ese carácter. Tenía un cierto... No, pero es ahí, pero ahí le salió la humildad, que a la mujer en otro momento no... Claro, ahí le destrozó el ego, porque él... O sea, que le recordó tres veces lo que él había jurado que no haría y sí que se lo hizo, ¿no? Como siempre, el tres es tan importante en la Biblia. Pues bien, luego nos sigue hablando de otro gran personaje de la historia, que es Esteban. Porque hace un día de eso no ha pasado. Y Esteban, que teóricamente no es uno de los discípulos de los doce, es un diácono, que está para servir a las viudas, a los huérfanos, a la gente de la iglesia que se estaba iniciando, también predicaba. Y muy poderosamente, porque estaba lleno de quién? De Espíritu Santo, ¿no? Y llega un momento en que se ve en una oposición tal que el que hace argumenta. Y qué argumentos llega a dar tan excelentes que quedan registrados en la Palabra de Dios para que nosotros veamos lo poderoso que era dando testimonio. Pero además, como decía antes Kim, va conectado con amor. Porque unas palabras muy elocuentes, muy claras, una gran predicación, si en verdad no va acompañada de que esa persona siente ese amor por Dios, y hacia los demás de nada sirve. Y él lo mostró, hasta el punto en que, ¿cómo muere? Allí mismo. Marque. Fijaros, como una persona que supone que no es un personaje principal, digamos, en la vida, sino cuando está producido. Pero una persona que ahí está, es que esa persona marca al final de un ciclo bíblico, profético. Que es como una bota, ¿no? Que colma ya un vaso que se está llenando. ¿No? Es eso. Es cuando las 70 semanas terminaron ahí con él, ¿eh? Empieza la difusión de la persona que no hizo ruido. Pasó por la vida sin hacer ruido. Nosotros pensamos en nosotros mismos. Y cómo realmente cada detalle, cada gesto, cada vez que negamos algo o cada vez que afirmamos a Jesús, puede estar formando parte, de hecho, forma parte de una profecía. Es que todo ahí, ¿eh? Vale, todo simple. Y el hecho de, cuando Ana ella estaba escuchando también, Ana Elena Roy, cuando lo escuchaba ella, pero leía un libro escuchado, y hablaba de cómo. Ella explica de cómo cada vez que hablas, cada vez que explicas, estás acelerando la venida de Cristo. Eso, eso tiene que dejarnos un poco descolocados. O sea, que Dios sabe cuándo uno va a hablar y cuándo no va a hablar, y esa aceleración está prevista. O sea, que tú tienes que hablar para acelerar la venida de Cristo. Y para ser salvo. O sea, estás formando parte de la profecía. Porque si tú hablas de Cristo, te acercas a Cristo. Si no, te alejas. Y a veces nosotros pensamos que a cierta persona no vale la pena decirme nada, porque seguro que esa persona es de ser. Y precisamente a lo mejor es esa persona más que aceptaría. Luego nos habla del apóstol Pablo, que en un principio era salvo, y que era un hombre muy consagrado a Dios, pero de un modo equivocado. Pero era muy noble, muy consagrado a Dios. Y haciendo las barbaridades que hacía de cargarse cristianos como podía, resulta de que es necesario que se le aparezca a Jesús y le diga que va totalmente por el lado contrario. Y él, su actitud, cual fuera. ¿No recordáis? Cae del caballo y se queja ante ese personaje que él ve diciendo ¿Por qué me tiras del caballo? ¿Eres malo y tal? No. Todo lo contrario. Se da cuenta enseguida que a quien él está persiguiendo son los representantes de ese Mesías que había venido a salvar a la humanidad. Lo interesante es que él reconoce a ese Mesías como a Dios. Como a Dios que él está adorando, en realidad. Y que le está diciendo, ¿qué te estás equivocando? Es muy interesante que él no dude que sea el Dios. No. Lo tenemos claro. Eso quiere decir que él tenía sus dudas cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Tenía sus dudas. Él lo hacía con celo por el Sanedrín. Pero tenía sus dudas. Por eso cuando tiene esa visión es que los demás dicen que oyen la voz pero no ven la visión que él tiene. Él en seguida sabe que aquel es Jesús. Dice, Señor, ¿quién eres? Evidentemente él debería ver la actitud de los cristianos que cogía y tiraba de los pelos arrastrando y demás. Él ahí veía algo. Que esas personas eran distintas. Él veía algo ahí. Y eso lo tenía aquí en la mente. Y solo necesitó, pues eso. Claro. Que Jesús interviniera en su vida. Pero como era celoso en su misión, pues iba por ellos. Iba por ellos. Porque él estaba convencido que lo que hacía era lo correcto. Que estaba haciendo la obra de Dios. Pero lo va y con esa visión lo he cambiado más. Se dio cuenta de que no era así. Y vemos como Dios tiene que utilizar a otro personaje, a un tal Ananías, que tampoco era de los doce, ¿verdad? No, no, no. Y en cambio, tiene una visión a Ananías y le dice, mira, tendrás que ir allí, a tal calle, y te diriges a este señor y lo sanas. Y él va y aún pensando, anda, que este... No sabía quién era el señor, pero... Como me pide... Me deja a ti eso en un momento. Y en cambio, él fue. O sea, mirad una vez más cómo obedecer las cosas de Dios a veces no resulta en nada fácil. Porque humanamente piensas, es que como vaya, ya soy calaver. Y él obedeció y fue. Cuando llega a la presencia de Saúl, le dice, hermano Saúl, en el nombre del Señor, recibe a la vista. Porque ya sabía que se había convertido. Exacto, ya lo conocía como hermano. Y ya se le había sido revelado. Pero recuperó la vista cuando le dijo esto. Pero la recupera, pero no lo suficientemente. No, oficialmente. Pero yo pienso que ahí, eso que dices tú, no es bien bien que... O sea, ellos sabían que ese personaje había estado persiguiendo a los cristianos, ¿vale? y también habrían oído rumores de su conversión. Pero claro, yo creo que ahí, Ananías, obedeció por fe. Como había... No comprendía muy bien cuando llegó hasta este hombre, ni tampoco se fiaba mucho, pero era un mandato de Dios y lo obedeció. Pues lo que le pasa a Pedro cuando vio la visión de los lienzos, no comprendía, pero fue. Es lo mismo. Ellos por fe se movían por fe. Me refiero que no, que yo estoy segura de que cuando hubiera oído rumores de su conversión, no las tenía todas. No estaba convencido de que se hubiera convertido en realidad. Porque si no, míralo después, después de la conversión esta, que tuvo que ir a hacer los amigos y todo esto, y había mucha gente que no se fiaba de él todavía. Claro, tenía temor, tenía su fama. Y finalmente, la lección nos habla de Jesús, que estaba o no estaba lleno también del Espíritu Santo. ¿De quién? Jesús. Estaba o no estaba lleno de Jesús. Hombre, claro. Él ya nació como Espíritu Santo. Nació producto del Espíritu Santo. Ya nacido ya con Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, vemos que, a pesar de haber nacido así todo esto, él estaba horas y horas en comunión con... Él estaba siempre en comunión con Dios. Y en esto también nos da un ejemplo, porque si él siendo Dios y estando lleno del Espíritu Santo, estaba tantas horas, nosotros qué hacemos. Era guay, dije que estaba en un peligro constante. Claro. De no hacer lo que había venido a hacer correctamente. Y nosotros también estamos en peligro de fallar. O sea, que él se sentía presionado todo el día. Y oraba constantemente por ello. Nosotros también estamos en peligro de... Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. O sea, siendo el hijo de Dios, tenía que orar y no orar para estar... Porque él quería hacer más cosas. Quería hacer su mandato. Lo que había enviado. Y aparte que los peligros... Claro, los peligros del planeta era en que lo querían absorber. Esto demuestra una cosa, que cuando más cerca estás de Dios, más te gozas. Y más fuerte eres, claro. En estudiar, en conversar acerca de él, más te gozas. Cuando tienes vergüenza de hacerlo, no quieres orar, no quieres estudiar, es que estás muy alejado. Y te cuesta mucho más. Te enfría. El que no está conmigo contra mí es. Es decir, cuando tú estás cerca, porque estudias, oras, te gozas en hacerlo. Claro. Porque además, sabes, notas más la necesidad de hacerlo. Aquí está. Notas más tu debilidad. Cuanto más cerca estás, más lejos estás. Eso lo hizo en el camino a Cristo. Sí, sí, sí. Y eso, no es que estés más lejos, pero es que la sensación es que estás cada vez más lejos. Te ves pecador, te ves indefenso. y te sustrae. Me quedan mucho. Y horas más y te pones más. O sea que es una lógica extraña, pero... Te lleva, la consecuencia te lleva ahí. Por eso sí te sientes buen cristiano, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Te sientes buen cristiano, cuidado, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Yo soy bueno. Parece una paradoja, ¿no? Yo tengo mucha fe. Pero se confían en ellos mismos, no, yo ya soy salvo, soy un cristiano. Y si hago las cosas bien, no hago daño a nadie. Y yo conozco a estos, ¿eh? Sí, sí, hay. Cuidado porque acumulan un ego que no sé qué pasará. Sí, sí. Entre nuestra iglesia de Antista en Girona con algún pastor que había venido y que decía que nosotros ya vamos a decir que ya somos salvos. Sí, sí, pero esto los evangélicos... Que resulta que después ha terminado más mal que la mar. Sí, sí, sí. Pero bien, ya sabéis que eso no es lo que debe ser. Siempre debemos estar pendientes de... Cuidado, ¿no? La pifie. Porque la salvación no es tan fácil de conseguir. Exacto. Porque muchos nos decían aquí, no, no, la salvación es fácil. No. La salvación es sencilla, pero no es fácil. La salvación es gratuita, pero tú tienes que poner de tu parte de alguna manera. Y yo, por ejemplo, yo lo noto mucho, ¿no? Que en el trabajo hay envidias y cotilleos y tal, ¿no? Y cuando tú ves que algo te puede afectar, lo primero que hago, aunque sea con las herramientas en la mano, es ponerme a orar para que esa persona no me embarre. Porque hay personas que inconscientemente tiran barro encima de los demás. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar esquivando las 24 horas al día, porque el comentario de aquel te embarra con el otro y ya como que tu cabeza no está por lo que tiene que estar. Y para evitar eso es a la que detectas tú un rocecillo ya, ponerte a orar para que vuelvan las sonrisas y vuelva otra vez la armonía esa. Tú como cristiano lo notas, pero hay personas que no se dan cuenta. Y una manera de evitar estos problemas es orar por ellos, ¿no? Y a veces cuando sabes que tienes ciertas creencias, pues también Satanás tiene sus instrumentos humanos para... Claro, utiliza gente que no tiene conciencia para llevar a cabo sus artimañas, ¿no? Me gustaría terminar con la sabática de hoy con unas citas que aparecen aquí, en Hawái, que nos dicen en la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. Voluntaria. El viajero de esta manera mantiene siempre delante de él la marca de su elevada vocación en Cristo. El premio está siempre a la vista. Para él los mandamientos de Dios son justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, que no son una carga, sino que son una libertad. Aquí está. ¿Es esta la libertad que Dios nos da? Es del cristiano, exacto. Esa es la libertad. La llena es el camino en el que nosotros nos vamos a sentir libres todavía. Luego la otra cita dice La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado al Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. ¿Os estáis dando cuenta que habla de un modo muy personal? No como una fuerza o alguien descartado y ya está. Guía, testigo, santificador. Cuanto más cerca de Dios han dado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Cuanto más cerca de Dios, ¿eh? Ahí está. Es acercarse a Dios para dar el buen testimonio. Solo de este modo es cuando se puede dar el Evangelio con más efectividad porque el Espíritu Santo puede trabajar más abiertamente a través de la persona. Los hombres y las mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una medida de la presencia del Espíritu en sus vidas se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor de Redentor. Todos, todos eran transformados. Aunque fueran amenazados de muerte no tenían, no tenían. Por eso el Evangelio no se podía amar. Una pregunta. ¿El librito dice que todos los discípulos acabaron mal menos uno? ¿Cuál? Pero Juan fue desterrado. Fue desterrado pero no fue asesinado. ¿Murió de viejo? ¿Los demás murieron asesinados? ¿La Biblia explica cómo murieron los otros? Prácticamente de algunos sí. Habla de Pedro, si no recuerdo mal de Santiago también. Creo, no recuerdo bien. pero el Evangelio lo dice y la tradición cristiana desde los inicios ya habla de que todos terminaron muertos. La historia supongo que lo corroboré. Entonces, bueno. Bueno, y es que Cristo lo dice, dice, no tenéis por vuestras persecuciones porque ya a mí me persiguieron antes. Se han hecho eso con Cristo que no van a hacer por los perseguidos. Claro, el chat no. Y más en el último tiempo. Claro, y más ahora que es cuando o sea que estamos más cerca de la destrucción de lo que sería el gobierno satánico del planeta. Está demonizando ya, bueno, digámoslo así, ¿no? Bueno, ya lo venció Cristo en la cruz pero ahora ya son los últimos coletazos, ¿no? Que está pegando. Por eso la confuria. Sí, claro. Sabe que le queda poco. Sabe que le queda poco. Sí, sí, le queda poco tiempo Y estos fueron los que juzgaron a Jesús, ¿eh? Pero imagínate y fíjate como es un paralelismo entre el catecostés y el entrenamiento del Espíritu Santo del tiempo del tiempo ¿cómo habrá judíos que se convertirán? Y de los de muy arriba. O sea que aquí también nos está diciendo nos está haciendo referencia a esto. Muy interesante. Pues bien, damos por dominado la Escuela Sabática y Dios nos ayude verdaderamente a ser transformados porque es lo que necesitamos para dar el mayor testimonio a este mundo que ya está en sus últimas y que muchos más pueden ser salvos.